Bien, estamos con Facundo Solari de Plaza que acaba de ganar 4 a 1 contra Delivery. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el partido? Impecable, por suerte bien. Venimos ganando otra victoria más. Muy contentos, re contentos. Venimos del campeonato pasado que no pudimos salir campeones, tuvimos un paso. Y ahora estamos con toda la ilusión, sí, y metiéndole. Bien, van con ese ascenso y bueno, ganando los anteriores partidos. ¿Se preparan? ¿Cómo están de cara a este nuevo campeonato? Y nosotros siempre igual, en el campeonato pasado también nos preparamos. Entre semanas metemos una práctica y un amistoso en los álamos. Y ahora igual, seguimos bien enfocados. Sabemos que ahora nos quedan 3 partidos que son fuertes, contra Marea Alta, tercer tiempo. Grandes rivales. Grandes rivales y ahí se define todo. Pero preparados y sabemos, con confianza en todos los compañeros. ¿Tienen nuevos integrantes? Tenemos un par de compañeros nuevos, sí. Y nos están dando tremenda mano, la verdad. Sí, son tremendos jugadores. ¿Y cómo te has sentido en el equipo? ¿Hay buena comunicación? Sí, sí, tremenda comunicación. Me toca ser el capitán porque me eligieron los compañeros ahí y me siento muy bien con eso. ¿Y alguna jugada destacada del día de hoy? Y hoy los goles fueron todos muy lindos, la verdad. Después la entrega de los compañeros es algo que se destaca siempre. Bueno, me alegro mucho. Felicitaciones por el triunfo. Bueno, fue elegido el jugador destacado del partido. Mucha suerte para lo que queda del campeonato. Gracias. 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 Gracias.